Lunes 26 de octubre a las 8 de la mañana entraba en vigor teóricamente la tregua entre Azerbaiyán, Artsakh y Armenia. Lo cierto es que las autoridades aseríes se sintieron presionadas por el gobierno de Estados Unidos porque los amenazaron con sanciones. Eso se puede trasladar porque en las fronteras no se vio ningún cese del fuego. Durante todo el día en Marduní, en Mardaquet, hubo bombardeos e intercambios, intentaron entrar a muchos pueblos. Debemos decir también que hay 15 diputados del Parlamento francés en Yereván y la intención era venir aquí a Esteban Aguerta a conocer la situación. Eso es solamente un rumor, hay que ver si es posible. Su visita estuvo en el memorial del genocidio armenio. Les entregaron los informes de los delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Azerbaiyán y Turquía. Queremos mostrarles un dron. Este es una parte de uno de los drones suicidas Harok, de origen israelí. Este drone pesa 23 kilos en total. Tiene un despliegue casi de 2 metros, un poquito más, 2 por 3 metros. Este es el ala que se puede abrir. Esto está cerrado. Y cuando sale de la plataforma, abre sus alas y empieza su vuelo. Este drone asesino suicida. Aquí se ven las características. Una aleación muy delgada. Cumple la función de destruir todo lo que se le pase dentro de un radio de 20 metros. Uno piensa tal vez que solamente es muy pequeño ese radio. Pero vos estás muy lejos, a 40, a 50 y cualquier explosión, cualquier esquirla te puede llegar a lastimar la cara, un miembro o lo que sea. Este es uno de los drones de origen israelí que junto con los drones de Turquía hacen ese tandem tan temible. Uno es de reconocimiento y el otro es para hacer un drone suicida. En este caso, el Harrod es un drone suicida. 23 kilos, sobrevuela hasta 6 horas, elige el objetivo y allí lanza, desciende y explota donde puede ser un objetivo militar, un objetivo civil y deja un daño y aproximadamente 20 metros de radio. Señoras y señores, vamos a seguir informándolos, pero quiero que vean este drone kamikaze que se encuentra aquí en las ciudades de Paracas. Aquí estamos viendo esta ala que se despliega y se abre como si fuera el avión. Y debo decir y contarles que nos estamos cuidando del COVID, pero aquí en Artsakh se nota una enorme cantidad de contagios. Garo Seferiano en cámara, Leo Yumongyan informa aquí en Estebanaguer, la capital de Artsakh, para Diario Armenia y Audición Góvidas. Gracias por ver el video.